Hola, amados hermanos Mamín, soy la hermana Janet Andriuli de Mamín Colombia. Quiero compartir con ustedes mi bendición, este testimonio que para mí es tan hermoso como todo lo que vivimos en Mamín. Desde muy joven sufría de estreñimiento, podía pasar varios días en que yo no podía ir al baño. Esto empezó desde muy, muy joven. Ahora estando en Mamín se me reguló, pero no estaba sana. Bueno, llamé a mi pastor David para que por favor orara por este problema estomacal. Él oró y hoy en Acción de Gracias, después del culto, pude ir al baño. Y fue muy, muy suave. Siento que estoy estrenando estómago. Siento que tengo una panza nueva. Siento que, que, sí, de verdad que tengo un estómago nuevo. Cuando fui, fue, salió una cosa tan extraña, una cosa rara. Y yo sé que soy sana, aunque mucho antes sabía que ya desde que mi pastor David oró, supe que yo ya era sana y hoy en Acción de Gracias, después del culto, pude ir. Y vi el milagro de Dios. Para mí es una bendición tan grande saber y estar en el espacio espiritual de mi pastor principal, porque yo soy muy, muy bendecida y muy privilegiada por todas las bendiciones que Dios derrama sobre mi vida. Ese es mi testimonio, hermanos. Bendiciones. 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 Bendiciones.